de Valparaíso. Acá le cuéntenos un poquito, bueno, cómo fue el trabajo el día de ayer, sabemos que hay 27 personas que están damnificadas y están en Albrecht, ¿qué están dispuestos? Bueno, el incendio, como saben, partió a eso desde las 5 y media de la tarde, ha afectado hoy, la mañana, entre 50 y 80 hectáreas, y ha afectado entre 35 y 45 casas. El número todavía de hectáreas y casas es indeterminado por la complejidad de la topografía del sector donde se produce el incendio en Laguna Verde. Por ahora, y esa es una buena noticia dentro de lo malo que ha tenido lugar en este incendio, no hay que lamentar afectaciones a personas, a la vida de las personas o a la salud de las personas. Todas las personas afectadas por el incendio recibieron por parte del municipio el apoyo ayer en la noche, gracias a una gestión que hizo el delegado de Laguna Verde, Cristian Moya, se habilitaron unas cabañas donde las personas afectadas por el incendio pudieron pasar la noche, se van a mantener en ese lugar un par de días más. Agradecer a la persona que puso a disposición también esas cabañas, como también a todos los vecinos y vecinas, quiero destacar, que nos llamaron por teléfono poniendo a disposición sus casas en Laguna Verde para acoger a los damnificados por el incendio. En la noche hubo tres actores claves y gracias al actuar de esos actores el incendio no avanzó todo lo que podía avanzar. En primer lugar, las brigadas de bomberos, tanto las de Valparaíso, pero en particular las de otras comunas. Llegaron bomberos de Olmue, Villa Alemana, Quilpue, Concon, Viña del Mar, como también camiones aljibes de otras comunas, tanto como de Villa Alemana como de Viña del Mar, agradecer la solidaridad que han puesto los equipos de emergencia de otras comunas. En segundo lugar, quiero destacar también la labor de los vecinos y las vecinas de Laguna Verde que han estado trabajando, realizando cortafuegos, evacuando a personas que han estado afectadas y en tercer lugar también reconocer el trabajo que hizo el ejército, CONAF, el personal municipal a la orden de desarrollar las evacuaciones de los lugares donde el incendio estaba afectando gravemente. Va a ser clave durante la mañana lo que se haga para ojalá controlar todo lo posible el incendio. A eso de la tarde la temperatura empieza a subir y puede ser que cambie las condiciones de viento y eso puede perjudicar las labores de contención del incendio. Alcalde, entendemos que ustedes van a presentar una querella en algunos minutos más, producto de qué, qué es lo que contiene esta querella. Bueno, instruir a la Dirección de Asesoría Jurídica del municipio que en los próximos minutos, se trabajó eso durante la noche, interponga una querella contra los que resulten responsables por estos hechos. La convicción que asiste a equipos de emergencia y también a vecinos y a vecinas de Laguna Verde es que este incendio fue intencional. Este incendio se provocó en una hora determinada a eso de las cinco y media de la tarde cuando hay solamente una hora, una hora y media de trabajo aéreo en un lugar estratégico para generar el máximo daño posible. En la querella solicitamos un fiscal exclusivo que pueda profundizar el proceso investigativo y llegar a los responsables de este hecho. Esta no es primera vez que sucede esto en Valparaíso. Durante estos años hemos tenido otros incendios intencionales que han perjudicado el patrimonio ambiental, el patrimonio de las personas, incluso afectando la vida. Por eso, esta querella lo que busca es perseguir a los responsables y ojalá ponerlos tras las rejas. No puede ser que haya impunidad en materia de incendios como ha habido, por ejemplo, para el incendio del 2019, del 24 de diciembre, por ejemplo, con los incendios que el año pasado y este año han tenido lugar en Valparaíso. El efecto destructivo que tienen los incendios es muy grande en la vida de las personas y por eso esperamos que los tribunales, la fiscalía y las policías puedan realizar esta investigación para esclarecer los hechos y llegar a los responsables. ¿Qué información tiene usted respecto a eso? ¿Y en esta segunda vivienda no hubo personas que evacuar o también las hubo en definitiva? Laguna Verde es un lugar que particularmente luego de la pandemia ha tenido una explosión demográfica muy importante. Por tanto, hay mucha gente de Santiago y de otras comunas del país que han venido a vivir en Laguna Verde. Eso explica también cómo ha crecido en los últimos meses demográficamente este lugar. En segundo lugar, es un lugar también, como usted sugiere, de segunda, incluso de tercera vivienda en algunos casos. No tenemos certeza de cuántas primeras o segundas viviendas se vieron afectadas. Esa información la vamos a tener durante el transcurso de esta mañana. Pero sin duda hay un alto porcentaje de viviendas que son de veraneo que se vieron afectadas y que dicho conteo lo vamos a tener a ciencia cierta seguramente en un par de horas más. La dirección de emergencia de la Municipalidad del Paraíso junto a otras direcciones ONEMI han comenzado un recorrido durante esta mañana con más visibilidad para poder determinar la extensión del daño causado, cuántas viviendas se vieron afectadas, cuántas fueron primeras y segundas viviendas, cuántas estarías son, de tal forma de poder entregar una información certera a ustedes y a la comunidad. Alcalde del Aguas fue un tema, ayer lo veíamos solicitando camiones aljibes. Sabemos que este es un sector que tradicionalmente, claro, se sabe que tiene problemas de agua potable, justamente queríamos saber eso. Ayer para combatir el incendio no hubo problema de agua. Los camiones aljibes de la Municipalidad estuvieron prestos a apoyar la labor de bomberos. En este mismo lugar donde nos encontramos, a la derecha de donde apuntan las cámaras, se encontraron y trabajaron las piscinas en que los camiones aljibes de la Municipalidad del Paraíso, de la Municipalidad de Villa Alemana, de la Municipalidad de Viña del Mar. Quiero agradecer a las alcaldesas Javier Atoleo y Macarena Ripamonti. Trabajaron toda la noche para abastecer a bomberos, los camiones aljibes de CONAF, camiones aljibes de privados también. Por tanto, no fue un problema el agua, sino que más bien la difícil accesibilidad del lugar donde se puso el incendio. El incendio se parte en un lugar de difícil acceso para los equipos de emergencia. Por eso es un lugar muy extraño para que se provoque un incendio forestal. Por eso pensamos que hubo intencionalidad, porque se comienza en un lugar, en una quebrada, para generar el máximo daño posible. Entonces, por eso la hipótesis de la intencionalidad es la que nos asiste a la hora de entender o de explicar las razones de por qué este incendio se produjo. Va a existir apoyo a CONAF y a bomberos durante todo el día, hasta apagar el incendio de parte de camiones aljibes del municipio del Paraíso y de otros municipios, al que nuevamente quiero agradecer por la disposición que tuvieron ayer la noche. ¿Ustedes sobre el registro de los municipios? Bueno, en este momento el personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario que dirige Carla Meyer, se encuentra desarrollando el levantamiento de lo que se llama la ficha FIBE. La ficha FIBE es el instrumento a través del cual detectamos a una familia que ha sufrido por un incendio para canalizar todas las ayudas de emergencia del Estado y eventualmente los subsidios que se puedan entregar para el proceso de reconstrucción. Estamos ya pensando en el proceso de reconstrucción. Ese proceso se va a realizar durante el día de hoy. Yo ayer tuve la posibilidad de conversar en el refugio temporal que habilitamos en la Escuela Rural de Laguna Verde. Quiero agradecer también a la comunidad escolar que puso a disposición la escuela. Hoy día no han podido tener clases por este hecho, por recibirnos. Conversamos con los damnificados, les explicamos cómo iba a ser el proceso y ayer mismo, como les decía, gracias a una gestión que hizo el delegado de Laguna Verde, Cristian Moya, logramos habilitar cabañas donde la gente pudo tener una cama para poder descansar, una ducha caliente, una taza de café, un refugio para poder vivir estas horas tan duras que supone para una persona perder su vivienda. Gracias.